Para mi compa, el Bernis Mirador nuevo Gozar, gozar Rip out Mirador para Joel Gutiérrez y Raúl Gutiérrez Y sonido Black King Y el famoso Luis Yo no puedo olvidarte Y no he logrado dejar el recuerdo De tu amor Tú, tu cuerpo, mi cuerpo Por momentos Me siento tan triste Porque no estás aquí Con todo el sabor a Puebla Los pipos Y como dicen Música 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 Un saludo a la familia Aventura Castro Hasta Cancun Y oye que saboooo Un saludo para la familia Aventura Castro Hasta Cancun Y dice ¡Ventura Nuestro! ¡Cancur, Quintana Roo! ¡Cantanucita de la Modena! ¡Los Recoques! ¡La familia Ventura Nuestro! ¡La familia Ventura Nuestro! ¡Rico!